Muy bien, vamos a continuar con el audiolibro de Manuel Administrativo de Aventureros, la siguiente parte, parte número dieciocho con Mi Mundo. Sí, Mi Mundo, dice. Mi Mundo, el mundo de los amigos. Clase 1A, en Avesitas, explicar cómo puedes ser un buen amigo. Para estos artíteres, dramas, piezas, otro recurso. En Rayitos, completar la especialidad de cortesía. En Constructores, hacer amistad con alguna persona con necesidades especiales o alguna de otra cultura o generación. En Manos, completar la especialidad de amigo gentil. En Biblia, tenemos a David y Yonatán, en 1 Samuel 18, 20. Desde 18 al 20, en todo tiempo ama el amigo, Proverbios 17, 17. Hay amigos más unidos que un hermano, Proverbios 18, 24. Sin Constructores, Mefiboset, 2 Samuel 9. Ya no hay judío ni griego en Cristo, Galatas 3, 28. Todos son miembros del mismo cuerpo, Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Que todos sean uno, Juan 17, 21. La parte 1B nos dice, para Constructores, como ustedes pueden ver aquí, invitar a una persona para un culto familiar o un programa de la iglesia. El mundo de los amigos. ¿Qué es un amigo? Especialmente para un niño de 6 años de edad, un amigo es alguien quien quieres y que también te quiere. Al llegar a ser conscientes de la existencia de los amigos, los niños piensan en ellos como gente que hace que ellos quieren. Ellos están aprendiendo a ser amigos, que ser amigos se involucra a dar y recibir. Necesitan ser conducidos a comprender que la amistad es un intercambio de cariño, respeto y confianza. Haciendo y manteniendo amigos, ideas para los niños. Recuerda que tanto tú como las demás personas son importantes, son especiales importantes. Sea atento, deja que los otros sepan que tú te preocupas por ello. Demuestre interés, digas cosas que las otras personas necesitan. Sé independiente, no todo debe ser amigo síntico. Hacemos una pausa, un momento. Gracias. 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 Confía en Dios y siga su ejemplo de encontrar los amigos apropiados. Intenta comprender los sentimientos de tus amigos. No insistas en que siempre las cosas se hagan a tu manera. Anima y elogia a tus amigos siempre que sea posible, pero sea honesto al elogiar. No estés reclamando o discutiendo. Expon lo que sientes, pero demuestra interés en lo que tus amigos sienten. Realiza buenas acciones por tus amigos. No intentes conservar a tus amigos solo para ti. ¿Cómo hacer amigos? Ideas para los adultos. En el Ministerio de los Aventureros, los adultos son los grandes promotores y patrocinadores de la mayoría de las actividades. Hacer amigos depende también de la intervención apropiada de los adultos. Recuerda a los niños que Jesús es el primero y mejor amigo que alguien puede tener. Ser amigo puede ayudar a otros a conocer a Jesús y querer ser también amigos de él. Cuéntale las historias de amistad. Haz cuadros ilustrados sobre cómo hacer y preservar a los amigos. Inicie discusiones con algunas de esta frase. Para mí un amigo es... Hago amigos más fácilmente cuando mis amigos me hieren cuando... Me gusta cuando mi amigo... Puedo ser... Puedo ser un amigo mejor sí. Un secreto para hacer y conservar amigos es la empatía, colocarse en el lugar de otros e imaginar lo que ellos sienten en cada situación. Un juego interesante para entrenar a los niños es la habilidad de responder preguntas como las presentadas a continuación. También puedes usar los frutos de la discusión para significar o dramatizar o con objetos o muñecos o con los propios niños. ¿Cómo te sentirías y qué harías en estas situaciones? Vas a participar de una excursión y no hay nadie que se siente a tu lado en el ómnibus. Una de las niñas de tu clase hará un picnic para varios amigos menos tú. Cambiaste por una nueva ciudad y este es tu primer día en la escuela. Tu amigo te viene a mostrar un juguete nuevo y tú te vas a ir mejor en casa. Gracias por ver el video. Ya. Veamos entonces. Vas a participar en una excursión y no hay nadie que te lleve al ómnibus. Otra, uno de tus amigos rompe tu juguete nuevo intencionalmente. Otra estrategia interesante para recordar a los niños continuamente acerca de los cuidados que hay que tener en la conservación de los amigos. Ya es esparcir afiches por todas las dependencias de la escuela y la iglesia. Tal vez algún padre o madre quiera aceptar esa misma estrategia en casa. Ideas para quien quiera ser amigo. Sé amable. Haz cosas que tus amigos aprecian. No esperes que todos jueguen siempre que tú quieras. Deja que otras personas escojan y lideran los juegos. Pide ayuda a Dios para encontrar amigos verdaderos. Di cosas agradables a tus amigos. Escucha y habla bondadosamente de tus sentimientos y de los sentimientos de tus amigos. No discuten ni pelees. Haz siempre acuerdos. No seas egoísta ni intentes mantener a tus amigos solo para ti. ¿Qué dice el enlace de Foy acerca de este asunto? El pueblo de Dios no cultiva bastante la sociabilidad cristiana. Esa rama de la educación no debiera descuidarse ni perderse de vista en nuestras escuelas. Menseje para los jóvenes. Deja enseñar a los alumnos la manera de demostrar como Cristo un amable interés y una disposición sociable para con los que se hallan en la mayor necesidad. Aún cuando los tales no sean sus compañeros preferidos. En nuestro trato con otros pongámonos en su lugar. Comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos, sus pesares. Mensaje para los jóvenes. Y Dios ha mandado especialmente que se manifieste tierno respeto hacia los ancianos. Ayúdese a los niños a pensar en esto. Entonces añadirán el camino de los ancianos mediante su cortesía y su respeto. Y añadirán gracia y belleza a los jóvenes, a sus jóvenes vidas, si prestan atención a este mandato. Aquellos que pelean por la batalla de la vida con grandes desventajas pueden ser animados y fortalecidos por medio de pequeñas atenciones que no cuentan nada. El hogar adventista. El mundo de las otras personas. Clase. Los A. Hablar sobre el trabajo que realizan las personas en tu iglesia y descubrir una manera de ayudarlas. Dos rayitos. Analiza la región en la que vive relacionando con las cosas que son buenas y las que podrían mejorar en tu ayuda. Con tu ayuda. Constructores. Conocer y explicar el himno nacional y la bandera de tu país. Manos. Escoger una nacionalidad o cultura para estudiar. Encontrar una manera de compartir el amor de Jesús con alguna otra persona de tu cultura o nacionalidad escogida. Dos B. Rayitos. Escoger algunos ítems de esta lista para colocarlos en práctica siendo más agradable la vida con tus vecinos. Constructores. Saber el nombre de la capital de tu país y el nombre del presidente. La Biblia y el Espíritu y profecía. Abejitas. Dicen. Samuel 1 al 3. Donde estuvieran dos o tres niños. Mateo 18 y general 20. No dejarnos de congregarnos. El Señor desea que comprendamos que debemos colocar a nuestros hijos en la correcta relación con el mundo de la iglesia y la familia. Con el niño. El buen samaritano. Rayitos. En Lucas 10, 25 al 37. Dorcas. Hechos 9 al 36. Estuve con hambre y me diste de comer. Mateo 25, 31 al 46. Si un hermano o hermana está necesitado. Santiago 2 al 15. Hay muchas actividades en las cuales los jóvenes pueden dar la oportunidad de realizar tareas útiles. Organícense en grupos para el servicio cristiano y la cooperación será para ellos una ayuda y un asigno. La educación. Página 269. Ninguna recreación que sea útil únicamente para ello dará por resultado una bendición tan grande para los niños y jóvenes como las que los induzca a ser útiles a los demás. Los jóvenes que por naturaleza son entusiastas e impresionables responden rápidamente a la insinuación. Educación, página 212. Emprendes la obra que debe ser hecha en vuestro vecindario y de la cual se os hace responsable. Salud a la dentista. 4, 4, 4. Construcciones. Trata el César, los penes del César. Marcos 12, 57. No le vais a nadie nada. Romanos 13, del 1 al 8. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. Juan y Pedro del arte de San Ebrín. Hechos 3, 4, 23. Habrá Génesis 12, 25. Moisés, 6, 2 y de pronomio a Onás y Pablo. Mirad a mí, sed salvos. Isaías, 45, 22. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo, 27, 19. Y recibiréis poder cuando hayas sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nuestras escuelas son instrumentos especiales del Señor para preparar a los niños y a los jóvenes con la obra misionera. Condición del niño, página 291. Nacionalidad y cultura, constructores. Los niños deben ser enseñados a respetar otras culturas, así como tener que sentir simpatía por los problemas que las personas enfrentan. Todas las culturas, inclusive la nuestra, tienen sus puntos altos y bajos. La única solución para los problemas del hombre se encuentra en Jesucristo. Las personas diferentes no son ni mejores ni peores que nosotros, solo son diferentes. Esto es más verdadero en lo que atañe a las características externas. Dios aprecia la variedad. Ni una sola hoja de árbol, ni una mariposa, ni un copo de nieve es igual a otro. Del mismo modo, cada persona es preciosa porque es única con sus características, ideas, sentimientos y cualidades. Estos requisitos despiertan a los niños el deseo de conocer otras culturas y aprender sobre el modo en que viven las personas relacionadas con esa cultura. Los niños pueden escoger una cultura e investigar individualmente o en grupos pequeños. La investigación debe ser tal enfocada en las personas de esta cultura y no en las estadísticas o datos meramente informativos. Alimentos, religión, costumbre, el modo de vida, geografía, física, plantas, animales, juegos, transportes, idioma, etc. Son cuestiones de mucho más importancia para el estudio de los aventureros. El trato despierta simpatía y esta es la fuente de servicio eficaz. Para despertar en los niños y jóvenes simpatía y espíritu de sacrificio hacia los millones que sufren en los países distantes, familiarízenselos con ellos y sus habitantes. Organiza las informaciones e ilustraciones que los niños se encontraron y ayúdelos a formar un álbum o un mural. La cultura en que los niños estuvieran estudiando puede ser traída a sus vidas por medio de juegos, artes y hasta por la comida de aquellos lugares. Invita a que alguien que ya vivió en esa cultura para que visite la clase y comparte informaciones, una tradición o alguna receta especial. Informes misioneros antiguos de la escuela sabática que pueden ayudar y conocer personas que viven y estuvieron en aquella cultura. Los niños pueden escribir misioneros antiguos de la escuela sabática que pueden escribir a misioneros que viven en esos lugares. Recolar fondos para un proyecto especial que ayudará a un pueblo de aquella cultura puede ser un proyecto que será recordado por muchos años por los aventureros y por sus amigos de otras culturas. Los nombres y las direcciones de misioneros que están fuera del país pueden ser una importancia fuente de material para realizar esta actividad. Muchas publicaciones de la iglesia contienen estas direcciones. El proyecto de conocer otra cultura no necesita ser asistencia social enfocada en una ayuda misionera. El énfasis en conocer personas y culturas diferentes es más allá de las fronteras conocidas. Una colección de buenas revistas puede ser un buen inicio. Estos materiales proveen ideas para que los niños observen varias muestras de las culturas antes que escoja una específica para estudiar. El mismo proceso puede aplicarse al ponerse en contacto con personas de otras edades o con niños válidos o deficientes. Que son personas especiales con un estilo de vida diferente de la de los niños. A pesar de toda la dificultad que representa el tal contacto, al familiarizarse con estas personas al ver su contribución a la sociedad en la que habitan y de la manera en la que sus vidas podrían ser facilitadas, los niños son educados para convivir mejor, para ayudar a los miembros de su comunidad que tal vez tengan los mismos problemas. Ayudando a los que necesitan. Rallitos de sol. Los niños deben comprender y apreciar la responsabilidad cristiana de preocuparse por los que están a su alrededor. Firmes hábitos de servicio pueden ser construidos en la misma primera infancia. Al involucrar a los niños en pequeños deberes y actos de bondad en el hogar. Al ir creciendo pueden incluir en su rol de preocupaciones a las personas de su alrededor. Pueden reconocer y al interesarse por las necesidades de los que encuentren. Al visitar personas y lugares de su propia vecindad. Los niños deben ser orientados a dirigir sus ojos y corazones para ver sus necesidades y colocarse en el servicio a favor de otros. Un paseo por los alrededores de su casa también puede ser una oportunidad para apreciar y contactarse con las características especiales de sus vecinos para comprender cómo es y cómo funciona la vecina. Los niños deben ser educados de tal manera que simpaticen con los ancianos afligidos y procuren aliviar los padecimientos de los pobres y angustiados. Se les debe enseñar a ser dirigentes de la obra misionera y de sus primeros años debe involucrárseles que a fin de colaborar con Dios dan de ser abnegados, de hacer sacrificios para beneficiar a los demás y hacer progresar la causa de Cristo. Algunas de las acciones que los niños pueden aprender con la ayuda de los adultos. Envejecimiento, limpiar una calle, un parque, un área vacía, plantar flores o árboles, visitar a los enfermos, planear programas para asilos, orfanatos, adoptar a un abuelito, limpiar el jardín, lavar las ventanas, escribir cartas o tarjetas, hacer llamadas telefónicas alentadoras, preparar y llevar alimentos o canastas o flores a los enfermos, recolectar ropa y alimentos para recordar fondos para un proyecto especial, cuidar a los niños y huérfanos o abandonados, realizar grupos especiales de oración, ayudar a las escuelas cristianas de vacaciones, organizar un club bíblico de la vecindad, distribuir literatura y Biblias que se interesen. Piensa en esto. Recuérdales a los niños la venida de Jesús a la tierra para ayudarnos y destaca algunos de los muchos pasajes de la Biblia en los que se nos pide que ayudemos a nuestro prójimo. Muchos aventureros provienen de vecindades diferentes. Si vas a trabajar en grupo, escoge una localidad representativa de las demás, que sea de fácil acceso desde el lugar de las reuniones. Familiarizate con los vecinos antes de llevar a los niños hacia ellos. Prepara las cosas que te gustaría que los niños vieran. Paseas sin prisa, pero también sin demorarte mucho. No recorras todo el barrio, muestras solo las partes más representativas. Parte del paseo puede ser en carro o en autobús. Algunas actividades interesantes que los niños puedan realizar. Servicio comunitario en la sociedad, como el cuerpo de bomberos, la prefectura o alguna tienda. Algo relacionado con puntos turísticos, un parque, un río, un lago, un edificio especial. Ayuda a los niños a descubrir el mayor número de posibles lugares interesantes por sí mismos para que aprecien la sensación de explorar y descubrir solos. Entre las cosas que los niños pueden ayudar a mejorar, las necesidades físicas como orden y limpieza son las más obvias, pero no son las únicas. Ellos pueden notar la falta de lugares apropiados para jugar y la necesidad de más plantas o de otras cosas bonitas. Pueden ser llevados a reconocer la falta de una iglesia en la vecindad y la necesidad espiritual de los vecinos. Los encuentros con personas con aspecto infeliz, enfermas y solitarias serán espontáneos y se los debería tratar con cuidado para evitar aflicciones en situaciones ofensivas. A regresar al lugar de reuniones, disfrute y haz una lista de cosas buenas con las necesidades que los niños observaron. Muchas necesidades de la vecindad pueden estar más allá del ámbito de la solución de niños y niñas. Sin embargo, hay cosas que ellos pueden hacer. El grupo no se ha llevado a sentir que están sirviendo a Jesús y que pueden hacer la diferencia entre cualquier cosa grande o pequeño. Siempre que lo hagan de corazón. Lleva a los niños a escoger una actividad o proyecto que esté dentro de sus posibilidades y capacidades. Algo que ellos puedan realmente ejecutar con éxito que al terminarlo les dé satisfacción el del deber cumplido. A mí malos ha sugerido otras actividades de acuerdo con las necesidades observadas. Muy bien, vamos a terminar todavía esta partecita. El mundo de la naturaleza. Vamos, y con esto ya hemos terminado lo que es las clases. Las clases de todas... El desarrollo de todas las clases. El mundo de la naturaleza. Clase 3A. Completar la especialidad de amigos de los animales. Amigos de los animales. Otro. Rayitos. Completar la especialidad de amigos de la naturaleza. Amigos de la naturaleza. Constructores. Completar una especialidad del área de estudio de la naturaleza que aún no hayas hecho. Completar la especialidad de ecología. La naturaleza. Dios le dio a Adán y Eva un lugar perfecto en el jardín del Edén. Y le dio la tarea de cuidar de los animales y las plantas del aire, del agua y de sí mismos. Mientras más transcurre el tiempo, quedamos más lejos de cumplir aquella obligación dada por nuestro Creador. A pesar de la mala administración de los recursos naturales, el hombre aún no ha sido liberado de sus obligaciones para con la naturaleza. Debemos conocer y defender lo que aún nos queda de este maravilloso regalo que le damos de nuestro primer espada. La Biblia contiene parábolas, comparaciones, poesías, historias relacionadas con la naturaleza que enseñan sobre Dios y su carácter, su bondad y amor. Jesús usó mucho de la naturaleza en sus enseñanzas. Dios está revelando tan claramente la naturaleza como lo está en las páginas de las Escrituras. Por eso debemos llevar a los niños y niñas más cerca de Dios, el Creador de todas las cosas. Lo que Elena de White dice. Hasta donde sea posible, colóquese al niño de su más tierna edad en situación tal que abra ante él este maravilloso libro de texto, en la educación página 100. Debería animarse a los niños a buscar en la naturaleza los objetos que ilustran las enseñanzas bíblicas y rastrear en la Biblia los similares sacrados de la naturaleza. Debería buscar tanto en la naturaleza como en la Sagrada Escritura todos los objetos que representan a Cristo, como también lo que él empleó para ilustrar la verdad. El corazón que aún ha sido endurecido por el contacto con el mal es perspicaz para reconocer la presencia que penetra todas las cosas creadas. Educación, página 100. Madres, dejad a los pequeñuelos jugar al aire libre, dejadlos escuchar el canto de las aves y aprender el amor de Dios según expresan sus hermosas obras. Enseñar la religión en el sencillo del libro de la naturaleza. Consejo para los maestros, página 138. Muy bien, hemos terminado esta parte de la lectura del manual administrativo de aventureros. Espero que les haya gustado.